Amorcito, corazón, yo tengo tentación de un beso que se prende en el calor de nuestro gran amor, mi amor, yo quiero ser un solo ser contigo, te quiero ver en el querer para soñar, en la dulce sensación de un beso amor, de no quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti, compañeros en el bien ni el mar, ni los años nos podrán pesar, amorcito corazón, será mi amor 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 imposible